Primera vuelta, no se preocupe. Vamos entonces, Ricardo, seguimos contigo. ¿En cuántos miles de dólares estaba valuada la Coupé Ferrari, o la Ferrari, ¿no?, que le regalaron al presidente Menem? ¿50.000 dólares, 80.000 dólares o 120.000 dólares? Digamos 120.000 dólares. Y has dicho muy bien, Ricardo, esa es la cifra. Vamos a verla, miren, ahí está la foto. Posando, que aparte hubo todo un incidente, porque él se acuerda que se fue a la costa, creo que a Pinamar, y hubo una especie de decir, bueno, sí, claro, sin pagar peajes y a 200 kilómetros por hora, ¿no? Le abrían el camino a los policías, porque era peligrosísimo. Situaciones, situaciones que hemos vivido. Todo resignificado de forma increíble. Guillermo, ¿cuál de estos actores que te voy a nombrar ahora no protagonizó la banda del Golden Rocket? Fabián Vena, Diego Torres o Leo Esbaraglia. La 3, Leo Esbaraglia. Qué precisión cronológica, generacional es la tuya, ¿no? Lo recordamos con la música del programa, mirá. Muy bien, exacto. Nada va a cambiar, no habrá que volver a empezar. Si nada va a cambiar, juntos para siempre la historia no ha de terminar. Vamos ahora con Daniel. Pregunta número 7. Claro, claro que sí. ¿Cómo se llamó? A ver si lo recordás, seguro que sí. Es el posible fallo que tendrían las computadoras al finalizar el año 1999. Era cuando comenzaba el nuevo siglo, ¿se acuerdan? Todo lo que se dijo. ¿Era el fallo 2000, era el error S21 o era el I2K? I2K. Muy bien, inolvidable. ¿Cómo saben esto todos? Pero porque todo el mundo te decía, ¿te acordás? Decían cosas así. Si tenés una cuenta en el banco, andá a retirar porque las computadoras del banco se van a borrar todos los depósitos. Nos asustaron y no pasó nada. Los aviones se caían porque si estaban justo en la medianoche... Era así. Qué bueno. Bueno, Pablo, esta parecía que era una pregunta para vos, pero la sabían todos. ¿Qué banda argentina compuso en 1996 la canción Verano del 92? La Renga, Los Piojos o Las Pelotas. Los Piojos. Me gusta tu manera de recordar porque también la música está presente. El Ciro y los persas cantan eso. Qué bueno se recuerda. Extrañamos la música, la multitud, los bombos, los tambores de la chilinga, estaban sonando ahí. Cómo se extraña, ¿no? Cómo se extraña, ¿no? Con qué necesidad tenemos de bailar y de cantar. Volverá, volverá. Todo volverá. Claro que sí. Bueno, vamos ahora. Cerramos la vuelta. Cerramos la vuelta. El puntaje, Peteco. Sí, los puntajes hasta ahora están así. Ricardo, 10 puntos, Guillermo, 20, Daniel, 20 puntos y Pablo, 10 puntos. Bueno, ahí están. Están muy cerca todos. Con posibilidades todos. Hacemos la otra ronda, entonces. Entonces, ¿en qué edificio público de Buenos Aires se realizaron desfiles de supermodelos? ¿En el Palacio de Tribunales, en el Congreso Nacional o en la Facultad de Derecho? Porfirio, una vez contesto tranquilo. En la Facultad de Derecho. Muy bien, ahí estamos entonces. Bueno, la mejor música para desfilar, porque tiene rítmicamente el paso. Escuchen lo que es. Te la están poniendo a vos para que decís. Yo creo que te la pongo para él. Bueno, cuando tengan que desfilar, piden esta música. Voy a hacer una de River, para seguir en esta amplitud. Dale. ¿En qué año de la segunda mitad de la década del 90, ¿en qué año de la segunda mitad de la década del 90, ganó River Plate la Copa Libertadores? ¿1996, 1997 o 1998? La 1, 1996. ¿Sos de River? No, de San Lorenzo. Pero muy bien. Pero somos amigos con River. Somos amigos, exacto. Sale River por la derecha, 4 metros en campo, rival la tiene Matías Almeida, juega para Ortega. Ortega se va contra el área, se va Ortega, se va Ortega, y puede ser gol de Crespo, viene para Crespo. ¡Tá, tá, tá, gol, 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 gol! ¡Gol de River Hernández! ¡Crespo! Exacto. Continuamos entonces. Bueno, Daniel, vamos a ver qué es lo que corresponde para tu pregunta. La 11 es tuya. Sí. ¿Cuántas temporadas estuvo en el aire el programa Chiquititas, que comenzó en el año 95? ¿Cinco temporadas, seis temporadas o siete temporadas? Cinco temporadas. Poquito más fue, Daniel. Siete temporadas. Fue un exitazo. Bueno, Pablo, ¿cuál de estos apodos no corresponde al de una de las hijas de Arturo Puig en Grande Pá? ¿Cuál no corresponde a una de las hijas? ¿Angie, José o Sofie? Sofie. Dudaste, pero acertaste porque estabas siendo muy preciso, muy bien el ordenador. Exacta tu respuesta. Bueno, esto se cerró, ¿verdad, Peteco? Sí. ¿Cómo se cerró? Cerramos y algo que estábamos esperando ahí, empate. Ricardo, 20 puntos. Guillermo, 30. Daniel y Pablo empatados con 20 puntos. Bueno. Triple empate. Bueno, así que triple empate. Sí. Muy bien. Allá vamos. Saben cómo es, ¿no? Vamos a hacer una pregunta numérica y ustedes tienen que dar... Tienen que acercar el número, no es exacto lo que les pedimos, pero el acercamiento es lo más importante. Bueno. ¿Quién formula? Formule, voy, por favor. Formulo. Muy bien. La pueden deducir esta. Yo creo que la pueden deducir. Sí. ¿Qué distancia hay entre la ciudad de Buenos Aires y las cataratas del Iguazú, en Misiones, en kilómetros? Catarata es lugar bellísimo, lindísimo, placer cuando uno llega con esa tierra colorada y todo lo que se va encontrando. Qué lindo, Misiona, ¿no? Qué lindo. Bueno, ¿listo? Ya estamos. Vamos a ver, Ricardo, entonces. 1.800 kilómetros. Daniel. Daniel. 1.850. 1.860, mirá. Va a ser una cosa increíble, va a ser una cosa increíble. Va a ser una cosa increíble. Va a ser una cosa muy notable, porque los tres tienen una diferencia que está muy cercana. Pero aparte tienen una diferencia con el número real importante los tres también. Están lejos, están lejos, porque, bueno, yo no quise ayudarlos demasiado, pero dije que lo hice en un solo tirón en un día. Y son 993 kilómetros, así que no llega a los 1.000. Así que, Pablo, que se pasó fue Pablo, por 10, mirá. Te pasaste por 10. Por 10 ahí. Bueno, 993 kilómetros, entonces. Bueno, estamos para ir a la Catarata. En cuanto se pueda, estamos para ir a la Catarata. Claro. Pablo, muchas gracias. Gracias a ustedes. Fue buenísimo tenerte. Gracias. Te pasaste. Muchas gracias. Ya está pronto.